¡Qué locura! En verdad es una locura. No queda nada más que un campo lleno de troncos. A ver si podemos ayudar trayendo a alguno de los koalas sobrevivientes al zoológico de Australia. Mira cuántos koalas hay aquí, todos en un rincón. ¿A quién tenemos aquí? Primero la pequeña Popcorn. Tenemos que revisar la de nariz a cola. Nunca contemplamos transportar a un animal que no esté totalmente sano. ¿Este es Caramel? Puedes ver que tiene una quemadura que sanó al lado de su dedo. Si alguno no pasa su examen, desafortunadamente será retenido y tratado.